Primero quisiera agradecer a la Caja Canaria por habernos invitado y haberme invitado una segunda vez aquí. Y también quisiera disculparme porque tenía que estar aquí, me parece, hace unos tres semanas. Y, bueno, no lo he podido hacer por razones, diríamos, biológicas, pero fundamentalmente lo importante es que estemos esta noche juntos. Veo que hay dos niveles de discursos aquí. Digamos, un nivel de discurso que tiene que ver con el problema concreto, digamos, de la cooperación y lo que está organizando prácticamente, acaba de explicarnos nuestros amigos su experiencia en el terreno, que es evidentemente fundamental y esencial. Y, por otro lado, me temo que yo, tanto como mi amigo Federico, nos quedaremos, digamos, a un nivel un poco diferente porque planteamos el problema a nivel histórico, a nivel general, cuestionando este concepto de cooperación y lo que significa, lo ha abordado nuestra amiga, cuestionando este concepto de cooperación y lo que significa hoy en día. Sin querer provocar ni, digamos, ser casi grosero en este tema, yo diría que este tema de cooperación a mí me cansa y no me interesa hoy en día. Considero que la cooperación no existe, es un tema de movilización política, es un tema de movilización ideológica, pero en su realidad es una trampa y no existe. Ha sido destrozado en los años 80, los años 90 y nosotros seguimos hablando de una cosa que en realidad no existe. Lo que existe es, evidentemente, la retórica sobre la cooperación y la hipocresía que va con este tema de la cooperación. Porque, y nuestro amigo lo acaba de demostrar concretamente, las verdades de las cooperaciones son precisamente lo que está haciendo en los micro proyectos, los pequeños proyectos. Pero a nivel estatal y a nivel internacional y mundial, la cooperación fundamentalmente ha desaparecido de la agenda del sistema económico y político internacional. ¿Cómo ha desaparecido esta cooperación? Cuando se habló de la cooperación en los años 50, 60, 70, incluso hasta 75, 76, el tema era, hay un modelo económico de desarrollo, acaba de hablar nuestra amiga del desarrolloismo, se puede desarrollar económicamente a los países pobres y los países ricos con instrumentos muy particulares tienen y deben ayudar a estos países para conseguir un nivel de desarrollo suficiente, una modernización económica para poder, digamos, para poder responder, contestar a las necesidades de los pueblos, de las sociedades. Y se puso en marcha en los años 50, 60, 70 unos medios con unos medios, digamos, de tarifas preferenciales, unos medios de apoyos económicos a algunos proyectos, etcétera, gestionado en los años 50, 60, 60, por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional cambiaron de función en los años 70. En vez de ayudar al desarrollo, se volvieron organismos para crear las condiciones de recaudación de los préstamos que sirvieron a la cooperación y en cuanto al Fondo Monetario Internacional como instrumento para imponer a los países pobres unos modelos económicos liberales, para poder reembolsar la deuda de la cooperación de los años 50, 60, 70. Y el Fondo Monetario Internacional, entonces, cambió fundamentalmente de función histórica. Y de ahí nació, lo sabéis todos, en los años 70, finales de los años 70, 80, toda la retórica y todo el tema de la deuda, del endeudamiento y de la necesidad, digamos, de reembolsar la deuda. Y todos los países pobres, América Latina, África, Asia, pero sobre todo África y América Latina, tuvieron que reembolsar con crisis extraordinarias, financieras, pero también con crisis sociales importantes. Hoy en día, hace unas semanas, hemos visto brotes, hemos visto, digamos, manifestaciones muy duras en contra del auge de los precios de los productos agrícolas, alimentarios, pero eso lo hemos conocido en los años 70, en los años 80 y en los años 90, en Egipto, en los mismos países, en Egipto, en Marruecos, en África, en México, etc. Es el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente los gobiernos tienen que dejar de financiar los productos de primera necesidad, el aceite, maíz, etc., etc., porque tienen que reembolsar y en los años 80 hemos acabado con el concepto de cooperación porque la ley del sistema a partir del año 80, 90, era totalmente diferente. Se decía a la gente, a estos países, ahora no se trata de desarrollo. No. Ahora hay un sistema económico globalizado, unas reglas de funcionamiento de este sistema, el mercado, y tenéis que entrar como nosotros en el mercado y competir como nosotros. Como si los países africanos o los países de América Latina fueran en la misma situación que los países europeos o Estados Unidos. Cuando viajó Clinton en África del Sur y dijo esta frase extraordinaria que define de manera absolutamente precisa este rumbo, este nuevo rumbo, cuando dijo no aids, bad traits, no ayuda, pero comercio. Le contestó Nelson Mandela, sí, mi amigo, pero nuestro compesino no puede competir con un competidor norteamericano o europeo. Estamos vencidos en esta competición. Y a partir de los años 80, 90, entonces, desapareció la cooperación. Y acaba de decir Federico en la rueda de prensa, la cooperación baja cada año y desaparece. Efectivamente, efectivamente, los países, digamos, dan cada vez menos, pero organizan reuniones con unas retóricas y una orquestación extraordinaria, digamos, para decir que están ayudando. Pero en la realidad es una trampa. La cooperación no existe, ha desaparecido. Y hay que dejarla al lado. Se trata hoy en día de otra cosa. ¿Qué es lo que existe? Bueno, lo que existe es un sistema económico internacional, una globalización en la que la batalla es muy dura. Incluso el FMI está desapareciendo porque ahora no tiene función. La función del FMI era recaudar, digamos, el dinero, lo ha hecho y ahora no tiene función. No tiene ninguna función a nivel económico. Es ahí únicamente para, digamos, dar la impresión de que existe. El sistema internacional funciona de manera totalmente diferente. Y hay un lugar donde evidentemente, si uno quiere plantear la cuestión de la cooperación, hay que plantearlo. Es dentro de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Pero ahí, prohibido. No se puede hablar de la cooperación. Se puede hablar de la competitividad entre los países ricos, los países pobres, los países menos ricos, la alianza de los antiguos países del tercer mundo que se han vuelto más fuertes. Brasil, por ejemplo, con Estados Unidos, en contra de los países pobres. La ley dominante, y no hay solidaridad, la ley dominante es la ley del más fuerte. Entonces, por favor, hablamos de las cosas serias en el fondo. Y este tema ha desaparecido. Existe, por supuesto. Existe a nivel retórico la compasión de los estados. Se ha transformado en compasión. Y hay reuniones de compasión. Otra vez, el ejemplo de Clinton, que es de Bill Clinton, que es muy interesante, es el maestro de la compasión a nivel mundial. Ha creado una asociación mundial que consiste en organizar la caridad a los países pobres. Y lo dice claramente la caridad. Tenemos que pedir a la gente dar dinero para, digamos, apoyar a los países pobres, pero es la caridad. No tiene nada que ver con la cooperación. Porque no estamos en un sistema, un mundo en el que el tema del desarrollo o el tema de la solidaridad se plantea. Se plantea el tema del desarrollo de la solidaridad, pero a nivel microeconómico, los pequeños proyectos, los pequeños proyectos de microcredito, los pequeños proyectos... Pero, hombre, uno tiene que ser serio. Estos son proyectos importantes porque permiten a la gente de vivir día a día, pero no solucionan el problema del desarrollo económico. No solucionan, no digo nada, pero no solucionan. Permiten a la gente de vivir, pero no solucionan. Sabemos lo que hay que hacer. Primero, hay que plantear el problema de la cooperación y de la solidaridad dentro de la OMC, con una cláusula social y una cláusula ecológica. No comercio sin cláusula social. No veo por qué los europeos cierran su mercado agrícola aquí, impiden a los países pobres vender sus productos en Europa, pero para ellos abren los mercados de los países pobres y pueden vender todas sus mercancías en estos países. Eso es un problema. Segundo, lo ha tocado también Federico, el tema de las deslocalizaciones. Tenemos que poner en marcha una cláusula social. La gente se va porque trabaja en condiciones horrorosas. Si queremos ayudar a estos países, también debemos decir a estos países, tenemos que poner en marcha clausuras sociales y ecológicas para satisfacer verdaderamente las necesidades de sus trabajadores. Eso lo podemos hacer porque tenemos todos los medios para hacerlo. Y terminar, me parece, y eso es un elemento clave, en mi opinión, es hablar francamente a la opinión pública occidental de los países ricos. decir la verdad, explicar la situación, decir que no hay una amenaza de los países pobres, no hay una amenaza de los inmigrantes, que hemos puesto en marcha un sistema dramático para todo el mundo y además este sistema está hoy en día en crisis. sin toma de conciencia de lo que hemos creado estos últimos 30 años, el porvenir será el de los flujos anárquicos, de las manifestaciones y los muertos, del hambre y de un sistema que tiene como único objetivo el provecho. Gracias. Gracias.